¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola soy Germán y apuesto cosas! ¡Mirenme, mirenme! ¡Soy gracioso! Detesto a esa gente Otras personas que me molestan bastante se ven mucho cuando van manejando Pongámoslo así Van manejando y ves un paso de cebra Y justo va pasando una señora Tú tienes que parar para que ella pase Es lo correcto Pero... Pase Ok Ya pues, ya pues Puta la vieja concha tú Ya pues Sin respeto ¡Avanza vieja concha tú! No sé si seré yo el exagerado Pero hay personas que se toman mucho tiempo para cruzar la calle ¡ONDA MUUCHO TIEMPO! Otras personas bastante molestas Son las que te agregan en Facebook No te hablan No te dejan un comentario No te dan un toque No interactúan de ninguna forma contigo ¡No hacen nada! Pero luego de una semana cuando tú les hablas Te dicen ¿Quién eres? ¿Por qué me agregaste? Y esas son las mismas clases de personas Que en su foto de perfil ponen Salgo fea, no me gusta Si no te gusta la foto ¿Por qué la subes? Esa persona pone eso en la foto Para recibir un montón de comentarios Diciéndole lo contrario Si tú ves que una persona hace esto Haz lo siguiente No me gusta esta foto Salgo fea Pero no sabía que subir Jejejeje Si tienes razón Sales horrenda O las personas que no saben comer chicle Y esto último Que en realidad no es culpa de la persona Pero igual es molesto Como en el colegio uno es tan responsable Y siempre hace sus trabajos Siempre hay alguien que no lo hizo Y se acerca a ti para copiártelo Y tú como eres un excelente amigo Dejas que te copie Y luego pasa algo más o menos así Ok, Garmendia Aquí en su trabajo sacó un 5-8 No es malo García Aquí profe García usted sacó un 6-3 Felicidades ¡Uff! ¡Gracias! ¡Aaaaaaah! Hijo de su mamá y su papá ¿Cómo pudo haber sacado mejor nota que tú? Si copió exactamente lo mismo Ese tipo definitivamente tiene onda con el profe Sin lugar a duda Las personas que más me cargan Me irritan Me enferman Son las personas que se quejan por todo Y más aún las personas que hacen un video con respecto a eso Y lo ponen en Youtube ¡Malditos! ¡Pregunta! ¿Qué personas te molestan a ti? ¿O qué hacen estas personas que te molestan? Deja tu interesante y genialosa respuesta en los comentarios En fin Quería hacer un pequeño aviso de utilidad pública Quería invitarlos a ver una comedia nacional llamada Valparadise La van a estar dando este lunes 20 En el Cine Hotz del Parque Arauco En Santiago A las 22 horas Abajo les voy a dejar el trailer para que lo vean a ver si se motivan Apoya el arte nacional Más información en valparadise.com Y este fue el video de la semana por si no te habías dado cuenta Si te gusto haz clic en el botón me gusta de acá abajo Si lo cliqueas ejercitarás tu dedo de índice Si no estás suscrito aún suscríbete Así Youtube te avisa cuando suba video nuevo El para tu casa y te dice oye el que más subió el video Y de paso también ejercitarás tu dedo de índice Olvídate de seguirme en Facebook y Twitter Por nada del mundo haga clics en los links que están abajo en la descripción de este video ¡Eh! Te estoy mirando Un abrazo psicológico y nos vemos el próximo viernes ¡Chau chau!